Rogue Squadron está de regreso, además de que Resident Evil es todo un éxito. Yo soy Asher y estas son las Brode de Genio. Arrancamos el día con novedades acerca de Paper Mario and the Origami King, el más reciente título de la serie de Paper Mario y es que ahí salió un trailercito, teasercito, que explica un poco más cómo es que se va a jugar porque la gente ya estaba asustada que se iba a jugar como Sticker Star o como el Color Splash. Pues no, ¿verdad? Tierra, dijeron ahí que se parece un poquito más a los Paper Mario clásicos que traes ahí acompañante tipo Goombario, pero solo que ahora es Bombita y Camec. Camec ya merecía su juego, la neta. Yo jugaría un título así como el que salió de Super Princess Peach, pero que se llame Super Camec, que nomás sea de echarles polvitos arcoirisientos ahí a quien te topes básicamente. Además de las mecánicas clásicas del título, saltarles encima, pero no a los que tienen picos arriba y a esos les das martillazo y la chingada y que cargas. Pues ahora también se inventaron algo de que tienes que ir como que acomodar el escenario de tal manera que les llegue el chingadazo más parejo, ¿verdad, Tierra? Sí. Sí. ¿Andas monosílabo, Tierra? Algo, no. Ahorita va a explicar lo de los jefes. Ah, bueno. Además de esto, ¿qué menciona Tierra de los jefes? También, pues, la aparición de Luigi se espera. Este, digo, Luigi ha estado, ha estado Luigi en Paper Mario, de hecho, al principio del primero, él es el que saca la carta, ¿no? Que le dice, Mario, oye, cabrón, nos invitaron a un pinche pastel, ni modo que no vayas, perro. Y ya Mario andaba pensando en pretextos para ponerle a la princesa de no ir. No, es que, fíjate que nos agarró el tráfico. Que estaba lloviendo. Sí. Pero bueno, Paper Mario and the Origami King estará disponible para tu Nintendo Switch el próximo 17 de julio. ¿Julio? O sea, ya, Tierra, ¿estás emocionado? Sí. ¿Te gustaría más tener un nuevo Mario and Luigi o un nuevo Paper Mario? No, pues, Mario and Luigi, pero... Tronaron. Pero los ignoraron. Eh, tronaron. ¿Qué pasó, pinche hipócrita? No, que querías a Super Mario RPG un chingo. Y que no mames, Gino es lo máximo. ¿Dónde está tu apoyo? Cuando salieron los Mario and Luigi, ¿dónde está? Ni jugaste Dream Team, perro. En noticias de Ubisoft, el día de antier, mientras todos estábamos emocionados viendo el... el reveal del PlayStation 5, fíjense que por ahí, no sé cómo chingados, llegó a Stadia, un build de Gods and Monsters. Y no solo un build, un build viejo. O sea, es un build de... el E3 pasado, güey. Ni... Para quien no conozca, Gods and Monsters, pues, básicamente, es un clon de Breath of the Wild que está siendo desarrollado por el team que hizo Assassin's Creed Odyssey, lo cual significa que va a estar perrísimo. A neta, yo... yo recibo bien a todos los clones de Breath of the Wild, eh. Que vengan, que vengan. Yo feliz. O sea, a mí no... a mí no me insulta que intenten copiar a Breath of the Wild, pues, es un juego súper trascendental, ¿no? O sea, yo sé que no es el primer Open World y había bastantes que Farquhar, que Skyrim y la chingada Witcher, que hacían cosas similares, pero como Breath of the Wild creo que nadie. ¿O tú qué opinas, Tierra? Ninguno. Sí. Yo también, este, lo que diría es que lo que vimos se ve padrísimo, sí, pero también recordemos que, pues, Gods and Monsters, a partir del retraso que tuvo, este, pues, probablemente ha cambiado mucho, ¿no? O sea, yo creo que este añito extra que le dieron de desarrollo, pues, probablemente es para pulir un poquito más cómo se ve el juego. Entonces, aunque bien podemos darnos una idea viendo el footage que se goteó de ese leak, este, pues, yo les diría que no creyeran que así va a ser. O sea... Va a estar suave. Va a estar bien suave, Gods and Monsters, y va a estar para que estrenen su PlayStation 5, o inclusive si no lo van a estrenar, pues, lo pueden jugar en lo que quieran, que es que en Switch, que es que en Play 4, que en Steam, que en Xbox One, seguramente ahí estará. Y, pues, a mí es uno de los títulos que, aunque no crean, más me emociona jugar, este, pues, que salen este año, creo. Esta semana por ahí soltaron que una nueva adaptación de Shaman King en forma de anime llegará en 2021 y Tierra, pues, está insoportable. Tierra, así, siempre me dice, güey, los Shaman King de Game Boy Advance, este, ¿eran el mismo engine que los Castlevanias? Y sí, ¿verdad, Tierra? Están chidos, están bien chidos. Oye, Tierra, ¿y dices que va a tener ahí el mismo cast de voces? O sea, ¿es el mismo Shaman King? Este, es una adaptación del manga, porque el anime, el original, pues, está más separado de esa línea, y ahora sí, completamente en el manga. Arre. Y dicen, hay rumores de que regresan los actores de voces de Japón. Acá ni preguntemos, ¿no? Arre, pirro. Pero bueno, si ustedes son fans de E.O.A. Sakura y jugaron los títulos de Game Boy Advance que les mencioné, este, o simplemente son fans de Shaman King, pongan ahí en los comentarios. Digan, yo soy bien shamanquinero, Ashir. La neta, a mí sí me late, pues, Tierra está insoportable con la noticia. ¡Eh! Él está feliz. En noticias de Capcom, seguramente todos están muy emocionados por los dos títulos que se enseñaron para PlayStation 5, incluyendo, por supuesto, Resident Evil 8. Diles. Este, ¿será porque sale el villager de Animal Crossing? ¡Eh! Y fíjate que en mi cabeza sonó, este, menos baboso el chiste ese. El punto es que Capcom anunció que esta franquicia ha vendido la envidiable cantidad de 100 millones de copias. Y cómo chingados, ¿no? Si desde que salió en PlayStation, pues ha habido muchas versiones. Primero que en PC, luego que los publicaban, que es que unos en Dreamcast, y luego que es que todos a Gamecube, y luego que es que todos también a Play 2, y luego que Play 3, y Xbox 360, e inclusive aquellos como Resident Evil 5 y 6, que tengo entendido que no son tan del gusto de los fans, también vendieron un chingo, muchachos. O sea, ni hagan coraje. La neta es que Resident Evil, pues es un exitazo, que le gusta mucho a la gente, y creo que inclusive cuando toma estas decisiones tan valientes como lo hizo Resident Evil 7 y Resident Evil 4, de cambiar por completo la fórmula de la serie. Pues qué huevotes los de Skeletor, Capcom, y la neta felicidades por... Pues porque es un éxito este survival horror tan chingón. Hasta pelis, hasta pelis. Pelis, series, juguetes y la chingada. Yo lo que sí les puedo decir es que habrá un episodio de Boost Power Legends completamente dedicado a Resident Evil. ¿Cuándo, Tierra? Eh, pronto. Pero bueno, fans de Resident Evil, emocionense si les gustó el episodio de Doom. Dicen que este va a estar mejor. Esta semana, durante el reveal del PlayStation 5, Insomniac Games mostró Spider-Man Miles Morales, el más reciente título del vecino amistoso. ¿Cómo le dicen, Spider-Man, Tierra? Sí, el vecino amistoso, tu querido vecino amistoso, Spider-Man. Sí, y pues la banda empezó luego, luego en el mame. Es DLC. Uy, no, pues, uy, se emocionan con un DLC. Tuvo que salir Insomniac a decir que no, no es un DLC, es un juego stand-alone que sale de manera exclusiva para tu PlayStation 5. Si ustedes se quieren dar idea del scope del juego, pues probablemente lo podríamos comparar con Uncharted Lost Legacy, que acompañó ahí al 4, y que inclusive Folky dice que es superior al 4. Yo, este, yo no sé, yo le tengo mucho cariño ahí a Nathan Drake. Pero, pues, la neta es que sí es como Lost Legacy. Venga, che papá. La neta es que es Spider-Man. Está bien chido. Está muy chido. Y, pues, ahí para estrenar tu PlayStation 5 con Miles Morales. Día 1, señores. En una increíble noticia para los fans de Star Wars, regocíjense, ya que Star Wars Squadrons se le boteó a EA y a Xbox en unos listados. ¿Dónde crees que lo iban a anunciar, Tierra? En lo de EA Play. ¿Cuándo es? Este, ni sé, porque nunca cubrimos tanto. La neta, no, pero pues me emociona mucho ahí. Este, si ustedes recuerdan, Star Wars tenía una serie llamada Rogue Squadron, la cual, este, durante muchos años salió en consolas de Nintendo y luego en PC y la chingada. Pero, pues, era Factor 5 los que desarrollaban estos juegazos. Y, pues, con mucha tristeza les digo que Factor 5 creo que ya no existe, ¿verdad, Tierra? Pues, creo que están ahí nomás como en un cuartito. Andan en un cuartito. Andan con domicilio fiscal, dice Tierra. ¡Ándale! Andan así nomás como apagadones, viendo qué pedo. Pero miren, les digo algo, digo, innecesario para este news porque seguramente ni les interesa. Pero Factor 5, en su momento, pinches genios, güey, hicieron un algoritmo el cual comprimía el audio muy cabrón. Y esto, pues, le funcionaba muchísimo a Nintendo porque tercamente, pues, habían decidido usar cartuchos para el Nintendo 64 que no les cabía un pito. Y digo, no les cabía un pito porque, pues, el pinche costo del espacio, del storage de esos juegos, pues, era alto. Y, de hecho, por eso ganó el Play 1, porque, pues, el Play 1 tenía CDs que eran más baratos de producir. Pero, bueno, esa es otra historia. El chiste es que Rogue Squadron tal vez, y solo tal vez, está de regreso. Pero, pues, si EA le va a meter las mismas ganas que le echa a los Battlefronts, ojalá, yo digo que van a estar bien chingones. Yo, genuinamente, estoy emocionado. ¿Cuál es tu nave favorita, Tierra? La X-Wing. El A-Wing. Eh, A-Wing es perrona. A mí me encanta el Jedi Starfighter, el que traía, el que tenía el circulito, que se anclaba a Obi-Wan cuando iba ya a Geonosis. Pendejos. ¡Oh, Dios mío! Así hablaban los genocianos. Hello there. Star Wars Squadrons, lo conoceremos oficialmente el día lunes, ya que, pues, EA lo va a tener ahí. A mí se me hace que ni se goteó a Tierra. Se me hace que nada más es como, volteen para acá tantito. Y ya, pues, todos los fans de Star Wars emocionados, yo incluido, ahí estoy con ustedes, EA. La neta es que día uno de cualquier Rogue Squadron nuevo. Pero bueno, hasta aquí llegamos con las noticias. Banda, yo soy Asher, sin emoji. A veces seré emoji, a veces no seré emoji. O sea, no crean que lo tengo así sobre piedra. Voy a ser emoji de ahora en adelante. Todo es emoji. Todo. A veces voy a hacer emoji, a veces no. A veces me gusta hacerlo, a veces no. Pero, muchachos, no dejen de checar la reseña de The Last of Us Part II, ahí con el buen Adro. También chequen el React, que hicimos toda la cobertura de lo de PlayStation 5. Y no se pierdan, por supuesto, el Bro de BG Night, en el que platicamos sobre todo, pues, de los precios de la Next Gen. Que sí, este... Sí, ya hace bien pesado. Se ve que nos van a dejar, pero endeudados. A Tierra ya le dicen el jinete. Ya este, ya este Tim Burton ahí le va a hacer una peli a Tierra. El jinete del crédito se llama. De tanto que jinetea créditos. Banda, yo soy Asher. Pasen un excelente fin de semana. Diviértense, jueguen un chingo. Los quiero un putero. Y ya les dije que soy Asher, ¿verdad? Sí. Fonalau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!